¿Qué tal? Los saludamos en una nueva transmisión de Semana Noticias. Recuerden muy bien ustedes, el primer canal digital de Colombia. En esta oportunidad le traemos una historia que realmente es increíble. Tienen que poner mucha atención porque lo que nos van a contar hoy resulta vergonzoso para la justicia, vergonzoso para la institucionalidad del país, pero es un caso de superación muy fuerte para quien resultó víctima de la propia justicia. Estamos hablando de una persona que, imagínense esto, en el año 2002, más o menos en el 2002, fue, o todo ocurrió en el departamento de Cauca, hacía parte de un grupo de danza y en uno de los recorridos para esas presentaciones que hacen estos grupos de danza, pues las FARC los detuvieron, les tomaron una foto y 12 años después la fiscalía dice no señores, venga para acá, usted hace parte de las FARC. Pero resulta que esta misma persona estuvo durante todos esos 12 años en la misma residencia, viviendo en la misma casa, estudiando, capacitándose, haciendo una vida completamente normal. Pero resultó, según la fiscalía, que no, que haría parte de la guerrilla. Pues todo esto, ¿en qué terminó? Pues en nada, porque la fiscalía no logró probar absolutamente nada y el caso terminó prescrito. Pero esta persona es una mujer, Mari Soliana Colorado, que hoy afortunadamente nos acompaña y por eso le damos las gracias de que esté aquí en Semana Noticias contando su historia. Ya logró superar todo eso porque incluso, oigan bien, estuvo detenida más de un año y medio. Estuvo en la cárcel por una situación, por una implicación que le hizo la fiscalía sin ninguna prueba más allá de esa fotografía que le tomaron, oigan bien, cuando era menor de edad. Ella era una menor de edad, hacía parte de un grupo de danza y las FARC los obligaron a tomarse esa fotografía que después la fiscalía usó como elemento de prueba sustancial para cobijarla con esa medida de aseguramiento. Estamos aquí con Mari Soliana Colorado y también con la doctora Brenda Acosta que, por fortuna, se apareció en la vida de Mari Soliana y logró devolverle la tranquilidad que claramente necesitaba. Mari Soliana, pues muchas gracias por estar con nosotros y cuéntenos, cuéntenos usted, la historia. Yo ahí hice como un pequeño resumen, pero usted, que fue la que la vivió, cuéntenos realmente qué fue lo que pasó. Muy buena tarde para todos. Pues la verdad que me siento muy agradecida por visibilizar a través de este medio estos casos que vienen presentando y que de una u otra manera yo creería que no sería la única que he vivido esa experiencia, pero pues que gracias a Dios uno cuenta con la fortuna y algunas personas que se toman a pecho estas situaciones y pues dicen, no, estas cuestiones no se pueden quedar así, sino que vamos a hacerlo visible, hacerlo público, porque pues lo que está mal está mal y pues si está mal hay que corregirlo. Bueno, pues les cuento, yo, Marisoliana Colorado, fui una mujer que me gustó mucho el arte, me gustó mucho la cultura, hice parte de un grupo que se llamó en ese tiempo Asociación Proclórica Chango, en el municipio de Villarrica, Cauca. Pues era un grupo muy reconocido a nivel nacional, local y regional. El municipio, el grupo de danza, pues durante ese tiempo que estuve vinculada, pues salíamos a constantes presentaciones, que era lo que era lo característico de hacer parte de grupos artísticos, poder mostrar la cultura, lo étnico, mostrar, bueno, todos los representativos del folclor, de la población afrodescendiente y pues durante mucho tiempo estuve vinculada a esos espacios culturales y pues en una de esas presentaciones, como habitualmente lo hacíamos, pues nos desplazamos hacia uno de esos municipios del departamento del Cauca, como habitualmente lo hacíamos, donde nos invitábamos a presentarnos, pues tenía, si se daba la oportunidad y si no había ninguna situación adversa, porque muchos estudiaban, muchos laburaban, pues uno iba a las presentaciones. Y pues yo, Marisoliana Colorado, pues en ese tiempo era una menor de edad y pues allá llegó un momento dado donde la guerrilla nos tomó, nos dijeron que para poder ingresar allá en otra ocasión y para no tener problemas, pues teníamos que prácticamente hacer lo que ellos nos dijeron en ese momento. Entonces, pues lo que ellos nos dijeron es que nos tomáramos una foto. La foto, pues no fue de la mejor manera porque pues nos obligaron a ponernos un chaleco y con el chaleco, pues nos tomaron una foto, foto estudio. Y esa foto, pues yo antes de eso, pues yo me asusté mucho, me lloré demasiado por la situación porque pues no esperaba, no esperaba que, pues la actitud, porque los mismos compañeros les manifestaron que pues que no me la tomaran a mí, pero ellos dijeron pues allá ella. Allá ella sí me ha tomado foto. Pero Marisoliana, ¿qué edad tenías en ese momento? Como para que la gente entienda, ¿qué edad tenías en ese momento cuando te estaban tomando la foto? Pues en ese momento recién había cumplido 14 años. Yo cumplo el primero de noviembre, entonces recién había cumplido los 14 años. Recuerdo que la presentación más o menos fue entre el 22 al 24 de diciembre. Recuerdo que fue una actividad donde hacíamos acompañamiento a unas entregas de unos regalos, de unos detalles. Exacto, se cumple, bueno ya digamos que las Farlet los obligan a ponerse ese chaleco, le toman esa fotografía, ustedes van y hacen la presentación a donde estaban y de regreso no pasa absolutamente nada, ya ustedes vuelven a Villarrica. Sí, no pasó nada, pues después de que uno cumplió con lo que ellos dijeron, pues nosotros continuamos porque de todas maneras el trayecto era muy largo, pues ya de volvernos era muy tedioso. Nosotros continuamos con la presentación que era el objeto de irnos a presentar y pues la presentación tenía varios días, eran tres días, dos días más o menos recuerdo porque pues la situación me obligó a recordar, porque hay muchas presentaciones que nosotros hicimos durante esos tiempos y muchas no recuerdo, que si hubiera presentado una situación adversa pues obligatoriamente le toca a uno en lo posible recordar, o sea que me vi obligada a recordar ese episodio, a recordar lo que pasó durante ese tiempo. Entonces pues sí hicimos la presentación y pues continuamos, nuestras vías las continuamos comunes y corrientes sin tener ninguna contraindicación, pues pensamos que eso se iba a quedar allí, pero pues... Sí, ¿y qué pasó? Exacto, ocurrió eso, se tomaron la fotografía, hicieron la presentación de danza para la que iba y ustedes regresaron al municipio, su vida continuó normal, digamos que durante esos 12 años después continuó normal, ¿qué pasó durante ese tiempo, durante esos 12 años, cuando la fiscalía estaba diciendo que usted pertenecía a las FARC? ¿Usted qué hizo durante ese tiempo? Pues Marisoliana, Colorado, pues siempre me ha gustado el estudio, para el año 2003 me gradué del colegio como bachiller, ingresé a la Universidad del Valle a estudiar, estudié química pura tres semestres, pero no me fue bien estudiando ello, y entonces al tercer semestre pues dejé la carrera, luego ingresé a estudiar preescolar, y en el preescolar, pues gracias a Dios lo terminé para el año 2009, pero antes de eso hice un estudio así como extra, ciencias religiosas, durante ese tiempo pues hice eso, pero pues... Exacto, durante todo ese tiempo usted hizo esa capacitación, estuvo en el mismo municipio, no cambió su vida para nada, y en qué momento, cuéntenos ese episodio, de manera muy concreta, Marisoliana, ese episodio cuando usted está y llega a la Fiscalía y le dice, no hay ningún aviso previo, no hay absolutamente nada, sino que usted está allá, y llega a la Fiscalía y la captura, ese episodio cuéntenos. Pues estábamos en una panería que se llama Macipana, aquí en el municipio, y ahí fue que llegó la policía, llegaron dos policías, y llegaron tres hombres, creo que eran de la CIGI, y pues ahí fue todo el proceso, entonces me preguntaron mi nombre, yo dije Mari, el hombre dijo, dígalo completo, yo dije Marisoliana Colorado, y pues con eso dijeron que era yo la persona que estaban buscando, y pues a partir de allí empezó el episodio. Y la capturan, le dicen, usted está capturada por orden de un fiscal, y cuéntenos, digamos, cómo ocurre todo eso en su vida, o sea, lo que usted sintió en ese momento en el que la capturan, usted dijo, pero esto por qué está ocurriendo, de una vez usted se imaginó que era por esa foto tomada así, y a 12 años, ¿se imaginó eso? Pues la verdad, pues la verdad uno, pues inicialmente uno no, yo no, yo no pensé pues que, ¿qué está pasando? Yo no pensé que pronto fuera por esa foto, pero pues, ya después cuando empezó todo el proceso, que, porque ellos me facilitaron poder ir por el documento de identidad, fuimos hasta la casa, el muchacho, pues y fue donde mi mamá, y sale lo que estaba pasando, y de ahí pues yo, me dieron la posibilidad de poder ir hasta la casa donde yo vivía, porque ya en ese momento, como tenía un hogar establecido, entonces, ya había, ya me había separado de mi mamá, sino que ya me había ido a vivir con el papá del niño, que en ese momento tenía un solo niño, y pues en ese momento, pues ya no, ya ellos me llevaron para, me llevaron a la estación de policía, después de que me dijeron ellos que, o sea, que me daban la posibilidad de que llevara a Pobija, que llevara algunos implementos de aseo, porque me llevan para Popayán, y ellos no sabían cuándo iba a regresar, recuerdo que me dijeron, entonces, mientras ese proceso del documento de identidad, me llevan a la estación de policía, y en lo que me llevan a la estación de policía, pues, toman mis datos, hacen lo pertinente, y de ahí pues ya nos vamos, ya me llevan para Popayán, y ahí es donde ya empieza todo, y dicen que era una foto, o sea, que en la audiencia del día siguiente, porque eso fue el primero, perdón, el 6 de septiembre de 2012, ellos, ellos digamos el 6, pues me desplazan hacia Popayán, porque ya eran horas de la tarde, o sea, que me dejan en una uri internada, en las peores condiciones, porque esas uri no están dotadas, así como para decir, si esas personas, sea que sean o no sean, las peores condiciones que uno puede vivir, están ahí en las uri, una, digamos como quien dice, te quedas sentada toda la noche, porque era como unos barrotes de cemento, son unas condiciones, las peores condiciones que uno puede vivir, que pude haber yo vivido, no la viví ni adentro, sino que la viví en la uri, sí, entonces ya el día siguiente fue que me, me llevaron a, digamos, al juzgado, me llevaron al juzgado, y ahí fue donde ya mostraron que era la foto, claro, exactamente, entonces, exacto, mire, mire cómo estamos en esa cronología, ella teniendo, Marisoliana, Colorado, teniendo apenas 14 años, recién cumplir 14 años de edad, y corregimos esto, eso ocurrió en el año 2001, las FARC la abrigan a tomarse una foto, luego, en el año 2012, estamos hablando casi 10 años, 11 años, después, la fiscalía la captura, porque en esa foto, aparentemente, ella haría parte, o sería la evidencia de que ella se parte de las FARC, a pesar de que estuvo todo el tiempo en su casa, estudió, se capacitó, se casó, tuvo un hijo, bueno, pasó todo eso, pero de acuerdo con la fiscalía en ese momento, ella hacía parte de las FARC, luego, eso fue en 2012, cuando la capturan, llegamos a 2021, doctora Brenda Acosta, gracias por estar con Semana, y contarnos eso, qué fue lo que ocurrió, durante todo ese tiempo de proceso, es que estamos hablando ya de otros casi 10 años, después de la captura, de Marisoliana, qué ocurrió, qué lograron establecer ustedes, doctora, gracias. Buenas tardes para todos, muchísimas gracias por esta invitación, bueno, qué les puedo contar, Marisoliana llega, por este proceso, a la Fundación Defensa de Inocentes, que en ese momento, estudian el proceso, y se dan cuenta que existen ciertas irregularidades, en este proceder, que tenía la Fiscalía General de la Nación, ya con posterioridad, y precisamente para este año, soy yo quien asume, la defensa, en un convenio que hacemos con la Fundación, y logramos estudiar todos los elementos probatorios, que la Fiscalía General de la Nación, aporta a este proceso, llama la atención, es que, se vincularon varias personas, muchos de ellos, se fueron para la jurisdicción especial, para la paz, y esto ocasiona, que se haga unas rupturas procesales, en este proceso, queda Marisoliana sola, en ese estudio, de los elementos materiales, que presenta la Fiscalía General de la Nación, encontramos efectivamente, la foto, que ha mencionado Marisoliana, que le tomaron, los miembros de las FARC, especialmente, el Frente Sexto, que era el grupo armado, que operaba en esa zona del país, adicional a esto, nos llama la atención, que todos estos elementos, los recauda la Policía Nacional, en unos operativos, en contra de este frente, no solo en campamentos, sino en casas, y en diferentes allanamientos, que hicieron, para acabar con esta organización, en el país, sin embargo, encontramos, una serie, de irregularidades, en este proceso, como es, existen dos hojas de vida, de Marisoliana, con unas irregularidades, bastante, resaltables, en el entendido, que, los signos, o los símbolos, que utilizan las FARC, en una de ellas, fueron omitidos, y en otra, si la incluyen, son diferentes, y con unas fechas, diferentes, a las que, ellos nos estaban resaltando, eso quiere decir, no, me meto ahí rápido, eso quiere decir, que esa prueba, de alguna manera, fue manipulada, o sea, la prueba que es fundamental, dentro del proceso, para supuestamente, vincular a Marisoliana, fue manipulada, sí, efectivamente, fue manipulada, porque, en una de las, hojas de vida, que presenta, la Fiscalía General, de la Nación, que fue recaudada, de unas, supuestas, USB, y por qué digo, supuestas, porque nunca, las exhibieron, nunca exhibieron, el contenido, en general, sino sólo, extractos, a Marisoliana, le habían dado, un código, presuntamente, en las FARC, y vemos, que el siguiente código, tiene una fecha anterior, entonces, no sé, inclusive, con aspectos, como, que su sexo, era masculino, la fotografía, se veía, que estaba, puesta, en la hoja de vida, y por detrás, de la fotografía, se veían, ciertos rasgos, como, al transverso, existieran, otro tipo, de escritos, y no existía, en el documento entero, después encontramos, otra hoja de vida, en unas partes, decían, que había sido, vinculada a la guerrilla, en el 2001, en otra, que había sido, vinculada en el 2002, una serie de imprecisiones, que se tenían, en los elementos, recaudados, por la policía, permítame, permítame un momento, le preguntamos a Marisoliana, una, una, una cosa, que me parece importante, a propósito, de lo que usted está diciendo, pues, en ese grupo de danza, estaban más personas, Marisoliana, otras personas, de ese grupo de danza, corrieron, con la misma suerte suya, o fue solo Marisoliana, la afectada, o capturada, por la fiscalía, a la verdad que no, y gracias a Dios, porque, que los muchachos, no fueron vinculados, pero sí, a todos, lo mismo que me hicieron a mí, me lo hicieron a ellos, sí, pero pues, ya después de, se escuchaban rumrunes, se escuchaban rumrunes, pero, que los mismos soldados, que los mismos policías, según andaban con informaciones, de otros compañeros, así con fotos, con vestuarios de danza, que decían, que supuestamente, que hasta fotos, con vestuarios de danza, pero nunca las vi, nadie vio eso, pero era rumrunes, como siempre, el teléfono roto, ya cuando, cuando emergen todas estas situaciones, que ya todo el mundo quiere aportar un poquito, que quieren ser protagonistas, en las, en las, en los, en las situaciones, pero, solo eso, pero ninguno fue vinculado, había otras personas, que sí estaban, durante ese tiempo, eran como 22 personas, o 25, que capturaron, entre ellos, eran concejales, eran secretarios, de algunas alcaldías, pero ninguno, de los compañeros, meramente yo, yo era, digamos, la menor. Eso, y, lo que tenemos entendido, es que, a ustedes, incluso, a, a usted, marisolera, la expusieron, la presentaron, junto a otros policías, o sea, en la mitad de los policías, como una captura importante, de la fiscalía, ¿cuánto tiempo, estuvo usted detenida, y en dónde? Yo estuve detenida, en la cárcel, la Magdalena, a mí me dejaron, digamos, un día anterior, el día 6, me dejaron, pues, todo el tiempo, en la URI, en la URI Copa Jam, y me dejaron, digamos, antes de llevarme allá, me dejaron unos segundos, en una parte, que fue también horrible, donde me llevaron a modelar, con unos policías, y otros, y otros personajes, que me llevaron a, que salí, exclusivamente, en el QO, porque recuerdo, que esa foto, también la mostraron, en el QO, me llevaron a ese espacio, después me llevaron a la URI, y pues al día siguiente, porque ya me llevaron a la audiencia, y ahora sí, me llevaron al centro penitenciario, la Magdalena de Popayán, que me dejaron, digamos, yo salí, yo, a mí me llevaron, todo el proceso, empezó, desde el 6 de agosto de 2012, pero que terminó, el 1 de agosto de 2013, estamos hablando, estamos hablando aquí, de la captura, del tiempo detenida, doctora, finalmente, doctora Brenda, finalmente, ¿qué pasó con el proceso? Ustedes, digamos, listo, lograron, adelantar la investigación, recoger material de prueba, y identificar, que hubo manipulación, en esa evidencia fundamental, que decía, tener la fiscalía, y finalmente, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo último, la decisión que tomó la justicia, respecto al caso de Marisoliana? Claro que sí, bueno, precisamente, el 21 de octubre, íbamos a comenzar, la audiencia preparatoria, para presentar, nuestros elementos materiales, probatorios, y, encontramos, en común acuerdo, con el juzgado, y la fiscalía general, de la nación, que ya estaba prescrito, el proceso, ese proceso, se prescribió, existían, más de 20 personas, vinculadas, una serie, de apelaciones, direcciones, para un lado, y para el otro, muchos se fueron, para la jurisdicción, especial para la paz, y, llegamos al punto, en que, definitivamente, pasaron los cinco años, que ordena la ley, cuando una persona, está sometida, a partir de la imputación, hasta, el día, de su juzgamiento, se han transcurrido, cinco años, y la fiscalía general, de la nación, y la judicatura, no, ha manifestado, alguna decisión, al respecto, pues, se prescribe el proceso, entonces, por consiguiente, la fiscalía general, de la nación, quien era, el único, órgano, que podía, hacer la renuncia, a esa persecución penal, por esa prescripción, por esa prescripción, de la acción, presenta, la solicitud, de preclusión, de la investigación, por esa prescripción, de la acción, y es cuando, ya, Marisoliana, puede tener, una desvinculación, total, de ese proceso, en particular, y logró, pues, entonces, ya, desvincularse, totalmente, de la investigación, que estaba, en contra, de ella, y de 20 personas más. Investigación, que estaba adelantando, la fiscalía general, de la nación, y que, pues, fue la fiscalía, la que, ordenó su captura, o bueno, solicitó su captura, que pidió, una medida de aseguramiento, que la envió, a la cárcel, la enviaron a la cárcel, pasaron todo este tiempo, y ahora, la fiscalía, la que pide, la prescripción, de esa, de esa investigación, que piensa, ahora Marisoliana, después de todo, lo que le hicieron pasar, después de que, las FARC, la obliga, a tomarse una fotografía, y usted, en medio de llanto, accede, a tomarse esa fotografía, porque, pues, las condiciones, o la situación, de quien enfrenta, las FARC, en las regiones, pues, solo la conocen, quienes han estado, en las regiones, aquí uno podría decir, bueno, para qué se dejó tomar esa foto, pero, imagínese un grupo, de hombres armados, apuntándole, y por favor, ponga, tómese la foto, pues, que va a ser una menor de edad, una menor de 14 años, y, la obligan a tomarse esa fotografía, y luego, la justicia, el Estado, y ahora, el Estado, como que le dice, bueno, está bien, mentira, ya no, ya pasaron esos 12 años, pero mentira, ya no, si usted estuvo un año y medio, en la cárcel, pues, qué pena consumirse, ¿qué piensa ahora Marisoliana, después de todo esto, toda esta vuelta, que le ha dado a su vida? Pues, la verdad, es una situación, bastante fuerte, fuerte, en el sentido, de que, yo perdí, un año, prácticamente, dos semestres, de la universidad, ya después, al tiempo de yo salir de allá, que embarazada, de mi segundo niño, por la situación, de la cuestión tan fuerte, mi niño nació con una condición, que se llama, espalmo del sollozo, es decir, una pizca de ataque epiléptico, y es una reacción, a emociones fuertes, o sea, que las emociones, que yo viví, durante estos nueve años, y durante el tiempo, que estuve en el embarazo, del niño, el niño, recibió todas esas emociones, durante el embarazo, y entonces, el niño, ahorita, está en un proceso, con especialistas, con psicólogos, neuropediatra, pediatra solo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, porque él, para hablar, le tocó con fisioterapeuta, ahorita, está en la etapa de educación, y el niño, en la etapa de educación, él tiene dificultad, y aprendizaje, y son cosas, diagnóstico, que ya están escritos, ¿sí? La institución, no ha podido, con el niño, avanzar, ¿por qué? Porque él tiene una cuestión, de ya dificultad de aprendizaje, o sea, que se conectó, la parte del lenguaje, con la parte de la dificultad, del aprendizaje, o sea, que todos esos procesos, que generaron en mí, y que ahorita, ya dicen, no, Marisoliana, ya queda suelta, Marisoliana, eso no, eso no es, como decir, de la noche a la mañana, Marisoliana, ya queda suelta, y entonces, dejemos las cosas así, es un proceso, donde las autoridades, también tienen que replantearse, porque aquí no valen los intereses particulares, que es lo que se pudo evidenciar en este proceso, que son intereses personales, que un ascenso, que una vez, que pronto un viaje, que le pudieran dar a uno de los, de los que están llevando este proceso, sin mirar, o sea, lo que vive uno, esas experiencias que uno vive. Exacto, es que eso es lo que quería preguntarle, ya para terminar, a la doctora Brenda, ¿qué viene, doctora, luego de esa prescripción, de esta decisión, de la compulsa de copias, del juez, que ya prácticamente, soltó a Marisoliana, y dijo, ella no tiene nada que ver con NASFAR, la Fiscalía no pudo probar, que ella tuviera alguna relación con NASFAR, ¿qué viene, ahora con este proceso? Bueno, en ese caso, si vamos a presentar, acciones judiciales, pues, por todo lo que Marisoliana, tuvo que vivir en la cárcel, estar alejada, de su familia, de su hijo, y sobre todo, todo el rechazo, que ella tuvo que recibir, de todo el mundo, como lo contaba, todos estos años, inclusive, para un empleo, entonces, todas esas, falencias, que se vieron en el proceso, y sobre todo, que la justicia, permitió, no solo podemos decirle, con una, con un auto, Marisoliana, lo sentimos, se pasó el tiempo, porque le arruinaron la vida, no solo a ella, sino a su familia, entonces, se harán las respectivas, solicitudes, ante las autoridades, para que haya, un tema de reparación, y esto, pues, va a llevar también, a reflexionar, que no todas las personas, que acuden a la cárcel, es porque tienen responsabilidad, y sobre todo, que los jueces, tienen que generar, una conciencia, y sobre todo, la Fiscalía General de la Nación, que no podemos llevar a personas, a privarlas de la libertad, por el capricho, demostrar resultados, y que tengamos, unas estadísticas, de efectividad de la justicia, la justicia, sea verdaderamente, cuando se castigan, a las personas, que cometen delitos, y no enaltecer, a personas, que nada tienen que ver, con grupos armados, o con otras circunstancias, delictivas, entonces, pues, las demandas, se verán, claro, está en contra del Estado, y lo que la Fiscalía General, de la Nación, causó, en Marisoliana, y en su familia, sobre todo. Marisoliana, finalmente, ¿qué mensaje, le envía a usted, a la Fiscalía, a la justicia, en general, porque también un juez, fue el que aceptó, la medida de aseguramiento, que pidió la Fiscalía, en su momento, entonces, ¿qué mensaje, le envía a usted, a la justicia? Yo siempre soy, dada a respetar, a las autoridades, y yo le digo, pues, lo que yo, comparto con otras personas, que hay que someterse, a las autoridades, porque, escrito está, que si usted no debe, pues nada teme, ¿sí? Pero las autoridades, así como, personalmente, yo lo que hago, y inculco en mi casa, inculco con otras personas, durante mis intervenciones, con algunas familias, yo digo, hay que respetar, hay que someterse a las autoridades, ¿sí? Pero las autoridades, así como uno, buscan lo posible, respetar lo que ellos hacen, como autoridades, que son establecidas, también, de que deben de estudiar bien los casos, analizar bien las situaciones, ¿sí? no mirar, y dejarse llevar por esos intereses particulares, porque por esos intereses particulares, que muchas personas, a la final, y no es de justificar, muchas personas, ya no creen en la justicia, y más en Colombia, donde, se pasan por encima, de, de las personas, no miran, no miran lo que se entreteje alrededor, no miran las consecuencias, sino que, están mirando, es un interés particular, y eso no debería de ser así, ¿por qué? Porque, nosotros somos humanos, nosotros sentimos, nosotros pensamos, ¿sí? Y nosotros, en un momento dado, también creemos, en que las autoridades, también pueden replantearse, pero sí, lo que sí digo es, no mirar los intereses particulares, ¿sí? Dejarse llevar, que porque me van a dar un viaje, que porque me van a dar un ascenso, o porque, como dice la autora Brenda, unos resultados, mostrar unos resultados, pero hay resultados, que no son evidentes, pero lo que sí yo sé, es que, todo en la vida, tarde que temprano, sale a la luz, nadie oculto entre cielo y tierra, que no haya de saberse, ¿sí? Y agradecerle, a Dios, a Dios, porque para mí, ha sido una fortaleza, muy, muy fundamental, en que yo haya conocido a Dios, porque yo siempre digo, si yo no hubiera conocido a Dios, yo me había desbordado, me había desbordado, durante ese tiempo, pero agradecer, que yo conocí a Dios, para el año 2005, para el año 2005, pues tuve la fortuna, de conocerle, tal y como es, entonces eso me ayudó mucho, pero sí las autoridades, que se replanteen, muy, mucho en esa parte, porque ellos también tienen familia. Listo, pues ahí escucharon ustedes, la historia de Marisoliana Colorado, una mujer, que cuando era niña, la AFAR, la obligaron a tomarse una fotografía, doce años después, o diez años después, la fiscalía, la acusa, de pertenecer, a la AFAR, y otros diez años después, estamos hablando casi, de dos décadas, entonces la fiscalía dice, mentiras, ya no, ya usted no es, no pudimos probar, con permiso, y hasta luego, pues las cosas no van a quedar de ese modo, ya lo ha anunciado la doctora Brenda Acosta, que ha sido la encargada, de asumir esta defensa, y de lograr, que la justicia, por lo menos, trate de resarcir, un poco, el daño, que se causó, en la vida, de Marisoliana, y por eso le damos las gracias, doctora Brenda, también por estar aquí en Semana, y contarnos toda esta historia. Gracias a ti, y a todos los, televidentes, y lectores, de esta revista, por permitirnos, dar a conocer, historias como estas. Listo. Marisoliana, también, muchas gracias, por contarnos, esta historia, y pues, ojalá estén celebrando, allá en su casa, y también, los vecinos, de Villarrica, que la apoyaron, por supuesto, desde que salió usted de la cárcel, y logró demostrar, su inocencia, en todo este proceso. Marisoliana, muchas gracias. No, gracias a usted, por esta oportunidad, porque, así como se visibilizó, la injusticia, como se visibilizó, que yo era, como decían, porque hasta las mismas, las mismas fiscalías, decían que yo era lo peor, que era terrible, entonces, así mismo, que se haga visible, para que otras personas, también tengan conciencia, de que, estos procesos, no se pueden quedar así, entonces, muy importante, que se visibilice, toda esta, todos estos procesos, que se visibilicen, y se hagan públicos, para que, se hagan, se hagan reflexiones, porque es importante, llegar a reflexionar, sí, agradecerles, y darles, un fuerte abrazo, desde acá, desde Villarrica, Cauca, y que, por esta oportunidad, que nos dan, de poder, dar a conocer este caso, sí, porque es un caso, que no se puede quedar así, en el anonimato, sino que, hay que mostrarlo, al mundo entero. Claro, y por supuesto, nosotros estaré muy atentos, de lo que pase, en adelante, con este caso, de Marisoliana, ya lo escucharon ustedes, increíble, esta historia, de injusticia, pero también, de superación, por parte, de ella, todas las personas, que se conectaron, con Semana Noticias, pues les damos también, las gracias, y les contamos, que toda esta historia, pues ustedes también, la podrán ver, leer, en semana, punto, tocó ni compartirla, por supuesto, a través de sus redes sociales, si le causó, alguna emoción, lo que nos contó Marisoliana, pues pueden compartírselo, a más personas, para que todo el mundo, todos en Colombia, conozcan lo que le ocurrió a ella, porque lo escucharon bien, de ella misma, quiere que se conozca, que todo el mundo sepa, así como la mostraron, como una presunta, integrante de las FARC, quiere que se muestre, que el país sepa, que la justicia, falló finalmente, a su favor, pues a todos, le damos las gracias, y le recordamos, que esto es, Semana Noticias, el primer canal digital, de Colombia.